Bildu ha denunciado la actitud de los gobiernos municipales de Iruñón de Arribía con la reunión a la que había llamado la Diputación de Quipuzcoa la semana pasada. Una reunión que tenía como objetivo poner en marcha un proceso participativo para introducir propuestas de la ciudadanía en los presupuestos del año que viene. Según el grupo Abertale, la convocatoria les llegó a los grupos municipales un día antes. Ha denunciado además que tan solo aparecieron en la reunión los portavoces de Bildu de ambos ayuntamientos. No estuvieron en la reunión ni los alcaldes ni el resto de grupos municipales. Beguen eta berriro parte hartzea, herritarrekin egin bar dugula, herria, herritarren gana gerturatu bar dugula. Eta administrazio batek alako aukera bat ematen duenean, talde guztiek, baldin badugu hori egure hau etan, bertara ezekerturatzea guretzako larria da. Bentsatzen dugu, barrazo jakegongo direla, baina guk emendikan, norendikan ere eskaera luzatu nahi dugu, bi alkatei parte hartu dezaten prozesu horretan, bultza dezaten prozesu hori, eta eman benetan herritarrei hitza. Bertan, egiten den planteamendu horretan, herritarrek, ez da bai datu, proposan beganak egin, erabaki eta ondoren horiek ere burutzeko aukera eudukiko baitute. Gure ustetan parte hartzearen bide luze bada, eta argi bide esan nahi dugu, ez dela soik bilduk egiten duen planteamendu badelako baizik, eta benetan egiten den planteamendu hori eta proposan menori, benetan guk, uste dugun parte hartze ere du horretara, bidean doan zerbait dela, eta bide horretan pausoak eman barra dagoela.